El secretario de Gobierno Municipal, Carlos Bastidas, hizo un diagnóstico sobre la situación de inseguridad que por estos días aterroriza a la comunidad de Pasto. Existe esa percepción ahorita precisamente porque pasamos de una zona de aislamiento donde prácticamente la reducción casi había sido del 95% en el tema de la comisión de delitos y ahorita que se comienza a reactivar la economía, pues obviamente también se generan todo este tipo de situaciones de generación de ciertos delitos, sobre todo del hurto. Entonces estamos nosotros pendientes con la Policía Nacional, precisamente algunas bandas que estaban ya identificadas ya fueron judicializadas, están desmanteladas y estamos pendientes de aquellas situaciones que se presenten en sitios particulares para generar operativos, operativos que permitan la captura, la individualización y la judicialización de estas personas que están incurriendo en estos delitos. El funcionario aseguró que ya se trabaja de la mano de la Fiscalía y la Policía Metropolitana de Pasto para desmantelar estas bandas. Había por ejemplo quejas de que en algunos sectores en las de la mañana se estaban hurtando las bicicletas entonces también hemos generado operativos, entonces le pedimos a toda la comunidad que presente oportunamente sus quejas en el 123 para poder inmediatamente generar operativos en los sectores donde se esté incurriendo en este tipo. Nosotros no vamos a permitir que la delincuencia se apodere de la ciudadanía. Con todo, la policía tiene toda la instrucción de actuarse en forma inmediata y en forma contundente contra este tipo de delitos. Uno de los inconvenientes más grandes sigue siendo la falta de cupos en centros penitenciarios y de detención temporal, que permiten que delincuentes capturados al poco tiempo salgan a continuar con sus fechorías. Estamos presentando un proyecto de cerca de 3 mil millones de pesos que permita construir un sitio que albergue unas 500 personas para poder nosotros, en primer lugar, garantizar que las personas que se capturen sean llevadas, sean judicializadas y no ocurra una situación donde no tengamos donde llevar a las personas que cometan un delito. Y también se ha venido trabajando con el INPEC para poder nosotros desocupar la permanente, la URI, con aquellas personas que ya son condenadas y que son susceptibles de que efectivamente sean llevadas directamente a la cárcel. Junto a la Policía Metropolitana de Paso, la Fiscalía General de la Nación y la colaboración de la comunidad denunciando oportunamente se crearán frentes de seguridad para acabar con estas bandas delincuenciales.